Nace la Meudinho Conexion 2.0 con la aplicación Beom BlueSemon Boost, una nueva herramienta de comunicación que permitirá mayor interacción y acceso a la información del club. Es muy fácil la descarga, simplemente a través de la aplicación gratuita para móviles y tablets Beom puedes descargártelo para dispositivos Android y iOS en sus respectivos gestores de descarga Play Store y Apple Store. También puedes seguir el evento principal mc2.0 oficial en www.obradoirocap.com, tanto en la página de inicio como en la pestaña mc2.0. En la página web de obradoirocap.com puedes encontrar los links de descarga directa para la aplicación Beom. Una vez instalada, puedes abrir ya la aplicación y realizar el registro. La aplicación te pedirá unos datos para que te registres y puedas publicar contenidos. Una vez registrado, por favor, completa tu avatar en la opción Mi Perfil. Tras aceptar las condiciones de servicio, podrás disfrutar de Beom.